60 viviendas con un valor total de 213 mil 564 pesos cada una es lo que ahora conforman el fraccionamiento el nuevo 8 ubicado en el ejido de la cantera viviendas que fueron construidas gracias a las gestiones realizadas por el gobierno del estado y que permitirán que varias familias tengan un patrimonio fue el mandatario nayarita ney gonzález sánchez acompañado de la alcaldesa de tepic georgina lópez arias y demás autoridades estatales quien presidió el evento de la entrega de las casas y quien felicitó a los integrantes de andorcha campesina por no desistir en sus peticiones para que este fraccionamiento fuera una realidad la construcción de las casas ya el total de la construcción de las casas es aportado por grupos privados no corresponde al gobierno la iniciativa privada aporta 5 millones 85 mil pesos y poquito más de 5 millones de pesos para construir y ahora sin la casa ellos le aportan 84 mil 750 pesos a cada casa el mandatario detalló que el gobierno del estado y el municipio de tepic aportaron más de 11 millones de pesos por lo que la inversión total de este fraccionamiento supera los 16 millones de pesos pero indicó que esta es apenas la primera etapa ahorita son 60 debe haber aquí 205 casas ya después esta inversión se tiene que dividir entre todas las 205 casas felicidades para todas y felicidades para todos con imágenes de alejandro uribe cannes serpantes en evisión el plan de la ciudad mil 10 millones de pesos fuéis